¿Qué hacer con el dinero cuando hay alta inflación? Las crisis económicas son épocas difíciles, pero son temporales. Suceden en todos los países del mundo y en diversas magnitudes. Entre 2008 y 2014, la economía griega decreció 25%. Entre enero y julio de 2008, la inflación en Zimbabue fue 231.150.888%. Sabemos que una crisis económica puede ser angustiosa, por lo que en esta ocasión queremos darte algunas recomendaciones para sobrellevarla, en especial, ¿qué hacer cuando la inflación se acelera? 1. El dinero no es un juego. El dinero es el medio de pago que representa el esfuerzo de nuestro trabajo, por lo tanto, hay que tomárselo en serio. En cualquier circunstancia, pero especialmente en crisis económica, debes hacer una planificación financiera. Calcula tus ingresos mensuales y contrástalos con tus gastos prioritarios, educación, salud, alimentación. Esto te dará una idea de qué puedes hacer este mes y qué no. También te da una idea de si es urgente mejorar tus ingresos. 2. La lucha contra la inflación. Cuando la inflación se acelera es porque la moneda nacional comienza a perder valor rápidamente. Esto significa que no debes tener altas reservas en moneda local. Para esto podrías comprar moneda extranjera o comprar cosas que puedas vender en el futuro como joyas. O cosas que puedas usar por varios años y que signifiquen un ahorro en el futuro, como un colchón nuevo, unos zapatos o remodelaciones en tu casa. También puedes invertir tu dinero en educación. Quizá llegó el momento de que aprendas inglés. 3. Ojo, esto es válido solo si ya cubriste tus gastos prioritarios y te queda algo adicional. ¿En qué no deberías gastar el dinero? Al menos no mucho. En almuerzos en la calle, viajes, eventos como conciertos o fiestas. Gastos que puedas considerar prescindibles. 3. Sobreponerse. Si al evaluar tus gastos y hacer recortes en los gastos no prioritarios, tu presupuesto sigue muy apretado, quizás sea el momento de reconsiderar tu fuente de ingresos. Tal vez debas buscar un nuevo empleo o comenzar un nuevo emprendimiento. Por último, definirse ante la crisis. ¿Eres una víctima o un sobreviviente? Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete para conocer más de economía, política e historia.